¡No! 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 Muchos dames luz Al piano, desde Zaragoza, 38 años, Santi Comet Desde Madrid, a la guitarra, 47 años, Josu García Desde Granada, al bajo, 27 años, Alfonso Alcalá Desde el Champs-Elysées de Manís, Monsieur Lohan Edad indeterminada Monsieur Lohan, Cidat Castellet Desde Asturias, Gijón, a la guitarra, 37 años, Igor Pascual Desde Oscar y Donosti, la edad no hace falta Es el mejor, el más grande, el maestro, Jaime Espinosa Y yo Y yo ¡Gracias!